Hola gente como estan? En este video vamos a sacarnos la nueva skin, la nueva, la nuevecita que salio, la de Tío Tijolino Y nos vamos de volada, de volada gente a sacarlo, la nueva skin que justamente ayer, hoy día diré, salio Y vamos a sacar, a ver, a ver, y mira, tenemos un tiro gratis y 5 tiros por 125, vamos a detalle y no hay nada en detalle Entonces vamos a girarlo el tiro gratis, a ver, según tengo entendido tienes que tener 5 bloques para que obtengas la skin del Tío Tijolino Y mira, nos tocó fragmento de Antonio, bueno, vamos a girar de 1 a 5 giros de 125 diamantes Y vamos a ver si tenemos suerte, y mira gente, tenemos suerte, 2 bloques en el primer tiro de 5, eso si es suerte gente Y bueno, vamos a seguir tirando otro 5 giros de 125 y no nos tocó nada, a ver, nos tocó fragmentos de moco Y eso no me interesa de verdad Y nos faltarían 3 bloques gente, y no nos tocó nada, puro basura, puro basura, a ver, también no nos tocó nada, puro basura gente Por favor Garena, hazte una, y no nos tocó nada gente, a ver, vamos Garena, otro giro de 5 Y tampoco no nos tocó nada gente, vamos otro giro, otro giro gente Y gracias Garena, mira, un bloque más, ya nos faltarían solamente 2 gente Bueno, otro giro de 5 y nada, ay Garena, otro giro de 5 y nada, tampoco Por favor Garena, hazte una, hazte una, en este tiene que salir uno, bien Garena, bien Ahora si nos faltan solamente un bloque gente Ojalá que salga en este tiro Garena, hazte una y nada gente Se nos terminó las gemas, pero no se preocupen que ahorita vamos a ir a recargar Para sacarnos al tío tijolino Ahorita recargamos más diamantes, pero antes Mira, todos estos premios que nos vamos a llevar Que son el fondo, el perfil, la granada, la cabeza y la nueva skin del tío tijolino Bueno, vamos a ir a ver la historia Y mira, tuvimos suerte en el primer giro Y bueno gente, nos vamos a ir a recargar para seguir jugando Para sacar al tío tijolino Bueno gente, ahí ya tenemos los diamantes Vamos a ir de voladas y a sacarnos esa bonita skin Que no, no, que tanto lo queremos A ver, vamos a ir con 5 giros así en un agente 5 giros Por favor que me toque, por favor Y nada, tarjeta de escáner Fragmentos, puro basura, Garena Por favor Garena, hazte una Y nada gente, no nos tocó nada A ver, otro giro más Otro giro más Otro giro más Nada gente, nada, 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 nada Nos tocó nada A ver, otro giro más, por favor Otro giro más Y nos tocó gente, ya tenemos la skin Del tío tijolino Gente, ya tenemos 5 bloques Y vamos a empezar a reclamar Todas estas cositas que nos está regalando Este evento que están súper buenos Y prácticamente gasté 1500 gemitas gente Y vamos a reclamar Y vamos a irnos a poner De una, de una gente La nueva skin A ver, vamos a lo ponemos Pero antes vamos a reclamar Todo lo que nos regaló Este evento Como pueden ver Nos regalaron 6 cajas de La luna sangrienta De la Scar Ahora vamos a ver Esto que algo Nada Vamos a reclamar esto Alma estelar Y vamos por el paquete mayor Mira ese skin Mira esa bonita skin gente Mira esa arma Vendá con esa arma Vamos a equiparlo De una gente Vamos a equiparlo De una Y Vamos a equiparnos ¿Qué? ¿Por qué nos equipó? A ver Vamos a buscar acá Acá está Bien, bien, bien Ya tenemos la skin gente Y vamos a hacer Algunos emotes Como el aplauso Vamos a bailar Ajá Está súper chula Esta skin gente Vamos a ir Con lo que nos regaló Aparte Esta cabeza De ladrillo Y bueno gente Vamos a ver ¿Qué más nos regaló? Mira podemos Ponernos la cabeza De la skin Y podemos Este Combinarlo Así Mira Si Si Cae bien Y bueno Gente Vamos a ir a buscar A ver ¿Qué más nos regaló? Este nuevo evento A ver A ver A ver A ver A ver A ver Tenemos un nuevo avatar Vamos a buscar el avatar Y aquí está gente Mira Un nuevo avatar Se ve bien Y El fondo Lo voy a dejar así No más Y vamos a ir Por la granadita La granadita Que me llamó Más la atención A ver Vamos a buscar La granada Busca la granada ¿Dónde estás? Granada Y la granada ¿Dónde estás? Y acá está la granada Se llama Bloque Súper explosivo Y vamos a ver A ver Si Está Súper Bonito Bota cubitos Vamos a equiparlo De una Y listo gente Ya tenemos Nuestra skin Ya tenemos Nuestra granada Y nada gente Espero que les haya gustado El video Y no olviden suscribirse Y nos vemos ¡Suscríbete al canal!